A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 Amigos televidentes, faltan pocos días para las elecciones seccionales ¿Usted ya decidió por quién votar? Si aún no decide, le recomendamos ir investigando sobre el perfil de los candidatos Y las propuestas que plantean, para así llegar a las urnas a votar de manera responsable Porque los ganadores serán quienes deban fiscalizar y mejorar la imagen No solo de Quito, sino también de la provincia También nos acompaña Jorge Pinto Candidato a aconsejar por el Distrito Norte Movimiento Creo Sus estudios los realizó en la Universidad Metropolitana de Quito Obteniendo el título de abogado Y en la Universidad Internacional Iberoamericana de México En la actualidad realiza una maestría en diseño En caso de llegar al Consejo Metropolitano Propone trabajar por fiscalizar y exigir proyectos que cubran las necesidades de los ciudadanos Que implican grandes desafíos en materia de empleo y seguridad Además vamos a conocer las propuestas de Marcelo Ayo Candidato a prefecto de Pichincha por la lista 9 Se graduó como abogado en la Universidad TEC En caso de llegar a la Viceprefectura Prioriza en su plan de gobierno proyectos transversales de marca provincia Cubriendo todas las necesidades de los habitantes de los cantones Desde su nacimiento hasta el fallecimiento Con todo lo que esto conlleva Le invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Telesucesos Quito Twitter Telesucesos 29 Además encuentre todo nuestro contenido En el canal de Youtube Telesucesos HD David, comenzamos Amigos, bienvenidos a este espacio de entrevistas Aquí en Telesucesos tenemos a Jorge Pinto Él está candidato a concejal por el Distrito Norte Por Creo, lista 21 Jorge, ¿cómo está? Bienvenido Estimado David, muchísimas gracias Gracias por invitarme Y aquí dispuesto a seguir contestando sus preguntas Y las inquietudes de los televidentes Recta final de la campaña electoral Así es ¿Cómo han recibido la campaña de Jorge Pinto En los distintos barrios, en los distintos sectores? Desde el punto de vista de que la gente ya no quiere saber nada de política Y menos todavía cuando existen 21 o 21 listas Para concejales Es decir, hay mucha gente que a diario tienen la presencia de alguna lista ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de la gente? Bueno, a nivel general en todo Quito Creo que tiene una muy buena aceptación Es evidente a raíz de las anteriores elecciones Hace dos años donde nosotros legítimamente ganamos las elecciones La gente se quedó con ese sin sabor de lo que nos sucedió Y hemos tenido muy buena recepción No solamente en el norte, sino en el sur, en el centro, en parroquias Y la gente nos recibe, nos escucha Nos escucha las propuestas de campaña Nos dan sus sugerencias Porque es bueno también escuchar a la gente No solo que ellos nos escuchen Y en eso se caracteriza, creo En escuchar a la gente Yo creo que nosotros venimos con nuestras propuestas Pero las trabajamos en conjunto con la comunidad Que es lo más importante Los concejales están para legislar, para fiscalizar Así es Dentro de la legislación Nosotros podemos encaminar a que se den distintas actividades O determinadas obras o determinados servicios ¿Cuál es la propuesta de Jorge Pinto en caso de llegar a la concejalía? Bueno, creo como tal Tiene una propuesta que es general Y creo que es emprendimiento Tenemos empleo y tenemos seguridad Que son los tres ejes principales en los que nosotros nos hemos basado ¿Por qué es seguridad? Porque nosotros pagamos una tasa de seguridad muy alta Donde millones de dólares van a la Secretaría de Seguridad Y es curioso que el anterior Secretario de Seguridad Hoy es candidato a la Prefectura Y nosotros no hemos visto qué seguridad se ha brindado aquí ¿La tasa de seguridad va a la Secretaría de Seguridad? Por supuesto ¿Se han entendido que iba al Ministerio del Interior Y luego a la Policía Nacional? No, 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 para nada La tasa de seguridad que pagamos al municipio Se va a la Secretaría de Seguridad Donde se capacita a los policías metropolitanos Pero se les capacita para darles garrote a los comerciantes Y creo que los policías metropolitanos Pueden hacer mucho más que eso Por supuesto, como en otras ciudades Nosotros podemos tomar el ejemplo Yo tomaba el ejemplo en la anterior entrevista que tuve Como en Lima Nosotros en Lima tenemos policías metropolitanos Que ayudan a cuidar el bienestar de las personas ¿Qué hacen ellos? Son capacitados Por supuesto, no tienen armas letales Pero son capacitados para que puedan cuidar a la ciudadanía Salen en las noches como celadores Hasta cierta hora de la noche en los diferentes barrios Para dar soporte y apoyo a la Policía Nacional Incluso tienen preparación como guías turísticos Por supuesto Para las personas que son, digamos, turistas Que llegan a esta determinada ciudad Por supuesto que sí La Policía Metropolitana también tiene su escuadrón de guías turísticos Podríamos llamarlo así Pero yo creo que más allá del tema turístico Nosotros hoy vivimos una inseguridad total en nuestra ciudad Y por eso hablaba de que nosotros tenemos una tasa Que la pagamos todos los quiteños Y esa tasa de seguridad no está siendo bien utilizada Nosotros nos hemos enfocado en la seguridad Nosotros vamos a capacitarles a los policías metropolitanos Para que ellos sean un soporte de la Policía Nacional Para que sean un soporte en los buses, en el transporte público Y que no vayan de incógnitos Que vayan uniformados Que la gente sepa quiénes son los policías metropolitanos Y para qué están ahí Para que las mujeres, los niños, los adultos mayores Y nosotros, todos nosotros nos sintamos seguros Al tomar un transporte público O al andar en la calle Porque sabemos que la delincuencia sabe que ahí están cuidándonos Correcto Empleo, emprendimiento, seguridad Los tres grandes ejes de la propuesta De no solo Jorge Pinto Sino creo como lista De creo, así es En caso de llegar al municipio ¿Qué es lo primero que hay que hacer en caso de llegar al municipio? Hay que limpiar la casa seguramente Hay que ordenar un sinnúmero de cosas Definitivamente El municipio tiene en este momento más de 20 mil funcionarios Muchos de ellos pipones Hay que decirlos por su nombre Muchos de estos señores están ahí por puestos políticos Han entrado al municipio Se han quedado ahí Han hecho piponazgo del municipio Y es por eso que los recursos no nos alcanzan para nada No nos alcanzan para las obras Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar Poner en orden nuestra casa Evaluar a esos 20 mil funcionarios Evaluar a esos 20 mil funcionarios Y que se queden los que merecen quedarse Nosotros estamos convencidos Y dentro de nuestro plan de trabajo Está en que la gente que se queda en el municipio Tiene que merecer quedarse en el municipio Amar su trabajo Amar con pasión a Quito Y trabajar por los quiteños Optimizar el trabajo Optimizar el trabajo Sin duda alguna Nosotros tenemos funcionarios en el municipio de Quito Que no sabemos para qué están ahí Hay funcionarios que le hemos Nosotros le hemos pedido a este alcalde Al alcalde Mauricio Roda Que nos aclare el panorama De qué o cuántos son exactamente Los empleados que tenemos en el municipio ¿Hay respuesta? No hemos tenido respuesta No solo nosotros Creo que la mayoría de movimientos le han pedido eso Y nadie tiene respuesta Porque los 20 mil están registrados Pero también tenemos los que están bajo contrato Y de esos no tenemos información Se habla que cuando salió Augusto Barrera Quedaron 17 mil empleados Luego sumaron 3 mil más En la época ahora del doctor Rodas Y él hace dos meses dijo Que se iba a optimizar Los trabajadores del municipio El trabajo que realizan Y que se iban a bajar como 2 mil o 3 mil O sea, seguramente van a salir los que entraron con él Yo creo que no Yo estoy pensando que el nuevo alcalde El número, ¿no? Sí, sí, sí Pero el nuevo alcalde que va a entrar Que sin duda será Juan Carlos Alguín Nuestro alcalde por la lista 21 Tendremos, tiene que hacer Y tendremos que hacer Una revisión completa De los funcionarios del municipio Son 20 mil registrados Mucho más allá con contrato Estamos hablando de más o menos Unos 22, 23 mil funcionarios Es imposible Un municipio no puede trabajar de esa manera 22 mil son con la empresa de agua Agua de Quito Están distribuidos en todo lado En las diferentes direcciones En las diferentes secretarías Y tenemos que saber Quienes entraron por cuotas políticas Y lastimosamente Que secretarías no funcionan Exactamente Una de ellas es la Secretaría de Seguridad Nosotros estamos conscientes Que esa es una de las que no funciona Cuando hablamos nosotros De reordenar la ciudad No significa entrar a darles garrote A los comerciantes Nosotros estamos conscientes Que la ciudad de Quito Se ha convertido en un mercado Pero ¿por qué esta alcaldía lo permitió? Si no estaríamos como estamos Creo propone hacer Los corredores comerciales Justamente para los emprendedores Porque nosotros no les llamamos Comerciantes de la calle O comerciantes informales Sino emprendedores urbanos ¿Qué son estas calles O estos corredores? Van a ser corredores Donde las personas Los turistas Los mismos quiteños Vamos a poder caminar Sin el estorbo del smoke Sin el estorbo de los vehículos Vamos a tener arte, cultura Y comercio en estos corredores Como se lo hace en Europa Como se lo hace hoy Ya en Bogotá Como se lo hace hoy En Argentina En Buenos Aires Hay varios de estos corredores Durante este caminar Vamos a tener gastronomía Que también es cultura Vamos a tener artes plásticas Vamos a tener música Vamos a tener comercio Y al final de estos corredores Vamos a tener espectáculos Eso es lo que nosotros planteamos Para que nuestros emprendedores urmados Los comerciantes Vayan acá Se ubiquen ahí Porque nadie quiere trabajar Bajo el sol, bajo la lluvia Y inhalando smoke todo el día No, ellos lo hacen Porque lo necesitan Y hay que darles una oportunidad Además, yo me pregunto ¿Dónde hacen sus necesidades básicas? Exactamente Si están en la calle Y no existen Ni baterías sanitarias No tenemos baterías sanitarias Quito ha perdido Ese liderazgo de ciudad Que siempre tuvimos Quito era el eje político El líder político Y el líder De todas las ciudades del Ecuador Y un referente En toda la región No solamente en el Ecuador Eso se ha perdido Y los quiteños de corazón Quienes amamos a Quito Quienes nos sentimos orgullosos De ser quiteños Queremos recuperar eso Los jóvenes Yo era uno de los apáticos A la política Yo también estaba cansado De todos los políticos Yo estoy aquí Porque venimos haciendo Trabajo social Desde hace 11 años Desde la universidad Yo fui presidente particular De las universidades Presidente nacional De las universidades particulares De ahí se vino haciendo Un trabajo Con un colectivo Que se llama Quiteño libre Hemos hecho brigadas médicas En todo Quito Completamente gratuitas Hemos trabajado con niños Con adultos mayores A través de eso Se nos brinda la oportunidad De entrar a Creo Y ser candidatos Y creo que es un partido Con el cual nosotros Conjugamos en las ideas Especialmente en el emprendimiento En el empleo Fomentar que la gente Sea próspera Y no nos basemos En que la gente Tiene que mantenerse pobre Tenemos que hacer Que la gente sea próspera Que nuestro país sea próspero Porque tenemos un país muy rico Y eso es lo que nosotros Estamos haciendo Trabajar con la gente Escucharles a ellos Sus propuestas Y trabajar de la mano Que es lo que tenemos que hacer ¿Cómo ha calado La candidatura De Juan Carlos Solguín A la alcaldía? ¿Existen posibilidades? ¿Existen buenos números? Bastante buenas Bastante buenas A pesar de que es un Un candidato bastante joven Yo podría Y me atrevería a decir Que es el candidato Con más experiencia En el tema de administrar Porque es joven Pero es muy exitoso En su empresa privada Es muy Es muy buen administrador Y también tenemos Un buen prefecto Con muchísima experiencia Y aquí está la mano De la juventud Con la experiencia Es Federico Pérez Un excelente Prefecto En su tiempo Y hoy regresa A la política Para guiarnos Porque esa es la experiencia Más la juventud Que nosotros tenemos Vamos a trabajar en equipo Y sacarle a Pichincha Y a Quito adelante En la juventud Hablamos bastante Del tema verde Del tema ambiental Así es ¿Qué hacer con Quito? Quito tiene unos altos niveles De contaminación ambiental Terribles Terribles Y muy poco se ha topado Este tema en la campaña electoral ¿Qué hay que hacer Con el tema ambiental Aquí en Quito? Bueno No topan el tema Porque no saben qué hacer En nuestro plan de trabajo Nosotros tenemos Planeado que en 20 años Quito debe tener Totalmente El transporte eléctrico El transporte público De aquí al 2040 Exactamente Totalmente un transporte eléctrico Porque eso es lo que necesita Quito Quito siempre fue una ciudad verde Hoy ya no tenemos Ni mala hierba Creo que crece A los alrededores de Quito Porque la gente No se preocupa por plantar Porque no se le incentiva Que tengamos plantas En las veredas Ya no tenemos árboles En muchos lugares Y lo que necesitamos Es recuperar A una ciudad verde Tenemos que entender Quito como una ciudad verde Planear Ya nos dejan el hueco Hecho del metro Ya ayer hubo El primer viaje O el primer paseo Que hicieron en el metro Que no es un metro Sino una yarda Tenemos que investigar El sobreprecio Que existió en el metro Eso lo vamos a hacer Porque hay que fiscalizar Para eso estamos los concejales Y eso es lo que tenemos que hacer A mí me avergüenza Tener concejales Hoy con grillete En el municipio Como quiteño me avergüenza Así que tenemos que entrar A fiscalizar Y destapar toda esta olla De grillos Pero bueno Regresando al tema verde Encima del metro No nos dejan nada No se planeó Que hacer encima del metro Tenemos que hacer corredores Para que la gente camine Corredores verdes Con árboles Con plantas E incentivar a que la gente Deje sus vehículos En la casa El pico y placa Ya no sirve Todos los días Pico y placa Y todos los días hay tráfico Un tráfico terrible El pico y placa Ya es obsoleto Tenemos que incentivar A la gente A tener un transporte público Eficiente De calidad Seguro para nuestras familias Para que los vehículos Queden para fin de semana Y que la gente Le sea más barato Más eficiente Y más rápido Tomar el transporte público Estacionamientos Estacionamientos Por supuesto que sí Necesitamos Estacionamientos Pero voy a ser claro en esto A diferencia de lo que Otras personas puedan decir O otros candidatos De estacionamientos Que tengan un costo real Solamente así La gente va a preferir A pagar un estacionamiento De 5 dólares Dejar su vehículo En la casa Y tomar un metro Con una tarifa De 45 centavos Que es la que acaban De poner ahora Que tenemos que hacer Que esa tarifa Sea sustentable también Porque no podemos pensar En que esa tarifa Puede permanecer Todo el tiempo Si es que no podemos Sustentarla Porque si no La ciudad va a quebrar Si la gente No utiliza el metro Peor además Exactamente Entonces tenemos Tenemos que entrar A tomar políticas Y comenzar a ver Más allá Hacia el futuro Y este es el momento Yo les pido A los jóvenes Que es el más alto grado De indecisión Que tenemos nosotros En este momento El 60% De indecisión Para las votaciones De este domingo 24 de marzo Están los jóvenes Les pido a ellos Que tomemos decisiones Que vayan hacia futuro Una ciudad promedora ¿A qué se debe hacer Ese alto porcentaje De indecisión? Justamente Que no creen En los políticos Están cansados De la politiquería Están cansados A una baraca De 18 opciones Exactamente Seríamos a tener Un libro de papeletas Para poder votar Están los concejales Están los alcaldes Los prefectos Y también el consejo De participación ciudadana Entonces vamos a tener Tantas papeletas Que yo estoy seguro Que mucha gente Va a llegar Y solo va a marcar Por marcar Porque lo que necesitan Es la papeleta De votación Para los trámites Que necesitan hacer Lo que nosotros Tenemos que decirles A estos jóvenes Es que tenemos Un deber Con nuestra ciudad Con nuestro país Y ese deber Es elegir correctamente Y tenemos que pensar A futuro Una ciudad como Quito No se puede quedar En el pasado caduco Es nuestra decisión De regresar A ese pasado caduco O de avanzar Hacia un futuro prometedor Con la lista Creo 21 Jorge queremos agradecerle Sus palabras finales Y a los televidentes Aquí han pasado Varios candidatos De varias tendencias En ustedes está El elegir Como lo ha dicho Jorge Muchísimas gracias Hay que estar uno Preparado Y tomemos una decisión Así es No estemos sin decisión Sus palabras Palabras finales Bueno pedirles A la gente A los quiteños Que amemos Quito Con pasión Y que este 24 de marzo Decidamos Si regresamos A ese pasado caduco Que ya nadie quiere O avancemos A un futuro prometedor Con Creo 21 Que es la opción Del cambio Muchísimas gracias Gracias Jorge Muy amable David Amigos Jorge Pinto Candidato a concejal Por el Distrito Norte Por Creo Listas 21 Asado Aquí en Telesucesos Volvemos Regresamos con más De Quito TV Continuamos Con Quito TV Amigos de vuelta Aquí en el Espacio Informativo Estamos ahora Con Marcelo Ayo Él es candidato A Prefecto De Pichincha Por la lista Nueva Libertad Es Pueblo ¿Cómo está Marcelo? Bienvenido Bien Muchas gracias David Gracias a Telesucesos Por la invitación Como siempre Para mí es un gusto Estar acá ¿Qué está pasando En estos últimos días De la campaña política? Desde el punto de vista Que el tema De la prefectura Por Pichincha Al tener una ciudad Tan grande Como Quito Donde prácticamente El prefecto No entra nunca En la vida Por decirlo así Con el tema De obras De infraestructura De servicios Etcétera Es una prefectura Que muy poca gente Termina conociendo A los que después Han sido prefectos De la provincia ¿Cómo se viene dando Esta campaña En la recta final? Bueno Agradecer primeramente El cariño De la gente Con el que hemos sido Recibidos Es algo que motiva Realmente creo que Quienes entramos A hacer política Lo que nos motiva Es precisamente eso Sentir el cariño En contacto con la gente Poder servirles Porque realmente La política Es servicio Y sí Es algo Preocupante Y es algo triste Que dentro De lo que es El distrito Metropolitano De Quito Poco o nada Se conozca Respecto a las competencias De la prefectura De la prefectura De Pichincha Alcaldes de la provincia Que terminan luego Siendo consejeros Provinciales Que son precisamente Conforman el consejo Provincial Y el nivel primario De gobierno administrativo Dentro de la provincia Es la prefectura Entonces El diagnóstico Realmente No ha sido Nada alentador Precisamente El desconocimiento De las competencias De la prefectura En la capital De la provincia Y del Ecuador Se debe a una Desarticulación total Entre los tres niveles De gobierno La prefectura Ha centralizado De una manera Ilógica Todas las funciones Y presupuesto Dejando realmente Desprotegidos No solamente A los dos primeros Niveles de gobierno Sino a la ciudadanía Tenemos cantones Desatendidos Tenemos una provincia Rica Tanto en la parte De biodiversidad Tanto en la parte De tierras De clima El potencial Turístico Que se tiene Sin embargo Una política centralizada Viendo de una manera Global a la provincia Y no a los cantones En función de la provincia Es lo que ha hecho Que se crea una inequidad A nivel No solamente De la política pública En función de los cantones Sino del reparto De recursos Se habla de más o menos Entre 150 y 200 millones Como máximo El presupuesto De la prefectura Muchos hablan Incluso menos 110, 120 millones Comparado con Quito Que tiene 1500 millones De esos 800 Son del metro Estamos hablando de Sí, bueno Eso es para el periodo total El presupuesto aprobado Para este siguiente año Bordea los 220 millones De dólares Para la prefectura Que es insuficiente Es insuficiente Realmente es un presupuesto Que no alcanza Para todas necesidades Y por eso La necesidad De entrar De la mano De la empresa Privada Es importante Que la ciudadanía Conozca Que la competencia De la prefectura Incide también En el casco urbano Y en todas las ciudades Que conforman Que conforman La provincia El problema Es que como Las administraciones Anteriores De vacaciones A mi modo de ver Han desviado Los presupuestos A las mega obras Que poco o nada Han ayudado Al pichinchano Entonces han hecho O han tenido Muy poca incidencia Dentro de las ciudades La prefectura Tiene competencia En capacitación Tiene competencia En desarrollo deportivo Tiene competencia En acompañamiento técnico Para desarrollo Desde microemprendimientos Hasta grandes empresas De hecho Tiene competencia Hasta infraestructura Dentro de las ciudades Tenemos un ejemplo En nuestra provincia Hermana de Imbabura Por ejemplo En donde la prefectura De Imbabura Está construyendo Un parque acuático Dentro de la ciudad De Ibarra Por ejemplo El problema Es precisamente esto Como el gobierno Provincial Se ha politizado Se ha convertido En la caja chica De los gobiernos De turno Entonces No les interesa Por supuesto Que la ciudadanía Conozca las competencias Porque ahí viene La exigencia Del ciudadano Que no solamente Es un deber Es un derecho también Para poder Exigir trabajo Dentro de las urbes Entonces Ahí es algo Bueno Tenemos que tomar en cuenta Que como se han manejado Las elecciones En los últimos años Han propendido Para que quienes Deguen a la prefectura De Pichinta Sean parte De una estrategia Política De arrastre Y que poca o nada Incidencia tienen En lo que es La ciudadanía El gobierno Provincial Debe ser útil Debe ser cercano A la gente Debe ser eficiente Y debe resolver Los problemas Del Pichintano El problema Es que el gobierno Provincial Ha pasado desapercibido Al punto que El interés De elegir prefecto En la ciudad de Quito Es muy bajo Incluso mucha de la gente No conoce Quien es el prefecto Y cuáles son las funciones Eso es lo que vamos A cambiar en mi gobierno Incluso muchos Van a reclamar ¿Dónde está la papeleta De consejeros? Pensando que todavía Se elige consejeros Así es Hasta hace años atrás Cuando el prefecto Se presentaba con una lista De consejeros Un poco para descentralizar Claro El espíritu De la reforma Era loable En su momento Para que sean Los alcaldes Y los representantes De las juntas parroquiales Quienes ocupen El puesto De los consejeros No ha funcionado Y aparte de eso Se ha dado Yo creo que La misma mecánica Que en el municipio El momento En que en el municipio De Quito El consejo cantonal Simplemente no quiere Dar paso Al trabajo del alcalde Hasta ahí llegaron Las buenas intenciones Por eso es importante Que haya experiencia También En la conformación De las listas En este caso Lista 9 Libertades Pueblo Ha tenido la responsabilidad De conformar La lista de candidatos Con un 90% De ciudadanos Que han hecho Trabajo de base Pero también Con experiencia política Que en este caso Frente hoy Yo Tengo una formación De 13 años Inicio muy joven En la política Con 23 años Y he desempeñado Algunos cargos públicos Incluso El último Fue un intendente Y así como intendente General de la provincia Entonces en temas De seguridad Sé lo que hay que hacer En temas administrativos Y referente a lo que son Gobiernos seccionales Sé lo que hay que hacer Hasta hace un poco Más de un año atrás Durante dos años Estuve al frente De la coordinación Política Nacional De una prefectura De 62 alcaldías De cerca de 300 Juntas parroquiales Esto es lo que Nos ha permitido No solamente A nivel personal Sino como partido Tener una visión De los cantones De función De la provincia Y viceversa Y más que todo El contacto directo Con organismos internacionales Con músculos económicos Y gobiernos hermanos Que están listos Para inyectar recursos En proyectos De gobiernos seccionales El problema es que no hay proyectos En el mejor de los casos Tenemos estudios De prefactibilidad Y con proyectos Que no cumplen Los requisitos mínimos Para poder ser Objeto De inversión internacional Ahí es donde Insisto Ha estado De vacaciones La prefectura La prefectura Está llamada A hacer un acompañamiento técnico Pero no solamente Se trata de producción La producción La producción Tiene que ser sostenible Nosotros no sacamos nada Colocando O consiguiendo Gestionando líneas de crédito Para generar producción Si a la final No seguimos El acompañamiento En todo el encadenamiento Productivo Hasta conseguir El comprador final No solamente A nivel de la provincia Del Ecuador Sino a nivel internacional Porque lo que se va a generar Es una sobre oferta De productos Que a la final Van a hacer que el mercado Esa cadena productiva En algún momento Se cae Se cae O se corta En el tema de las vías O se corta En el punto final Cuando es ya De exportar el producto Exactamente Y lo que hace es Que haya una sobre oferta De productos Que a la final Hace que se caigan Los precios Y la quiebra De los productores Voy regresando Y al último Dicen Mejor ya no sigamos en esto Exactamente Y ahí viene el descontento Volviendo al tema De la inequidad Es algo La política Como se ha manejado La política Del gobierno provincial Es hasta ilógica Yo creo que al punto O al modo de verte De todos los ciudadanos El momento en que Se centralizan Las grandes urbes Todo lo que son obras Todo lo que son Políticas públicas Y se deja desatendidos A los pequeños cantones Lo que se consigue Es primero La migración interna La ruptura de familias Que crean Un drama social Pero de medidas Incomensurables La migración O la ruptura A las familias En búsqueda De estudios O de trabajo Ya generan La primera causa De delincuencia Porque ¿Qué es lo que pasa En las grandes urbes? Recibimos toda la migración Interna De los pequeños cantones Las pequeñas parroquias Desatendidas De gente De hermanos nuestros De Pichincha Que vienen a buscar Oportunidades de estudio De empleo Finalmente Terminan engrosando Las filas del desempleo Y en el peor de los casos Cayendo en la delincuencia Entonces El momento en que La prefectura de Pichincha Trabaje de manera Articulada En los tres niveles De gobierno Con una política Equitativa En lo que tiene que ver Con recursos En lo que tiene que ver Con políticas públicas Empezaremos a generar Polos de desarrollo Desde las parroquias Y cantones Más pequeños Para que haya una Reactivación económica Y se brinden Por supuesto Las mejores condiciones Para que la gente Permanezca en sus cantones Con las mejores condiciones Lógicamente De esta manera Nosotros vamos a poder Trabajar articuladamente ¿Articuladamente? ¿De qué manera? Tenemos ocho hermosas ciudades De dentro de la provincia El momento en que La política se trabaje Con todos los ocho cantones Con los alcaldes Y juntas parroquiales Vamos a poder Poner en marcha La provincia ¿De qué forma? Tenemos una riqueza De suelos Pero que se ve En pocas provincias Del Ecuador Me refiero No solamente A la riqueza Del suelo como tal Sino también A lo que son Los climas Y microclimas Que se dan En todas las zonas De Pichín Fácilmente Entre todos los cantones Se puede generar Los productos Que van a ser consumidos En las grandes urbes De hecho Hasta hace unos años Atrás Existía el proyecto De la canasta básica De la provincia Lamentablemente Por una falta de visión Primero ni siquiera Se la difundió Y segundo Las tres cuartas partes De los productos Venían de otras provincias O sea Subsidiábamos Prácticamente Las tres cuartas partes De otras provincias Entonces Esto realmente Es una falta de visión Nuestro proyecto A nivel de lo que es Desarrollo productivo Va de la mano Precisamente Con lo que es El acompañamiento En el encadenamiento Productivo Primeramente Lo que es La fase de capacitación A través Del Instituto Tecnológico Superior De la Prefectura de Pichincha Que los ciudadanos Deben desconocer La Prefectura Tiene un instituto Que puede Sacar al mercado Laboral Técnicos Para hacerse cargo De los negocios De la provincia Lamentablemente Seguimos sacando Profesionales Del mercado De carreras Que están Saturadas Para las cuales No hay espacios Laborales Tiene un instituto Desatendido Un instituto Olvidado Que bien puede Generar No solamente Funciones Instituto A medio gas A medio gas Y ahora ya tiene Ya otorga Incluso títulos Títulos De tercer nivel Entonces Viene desde ahí El encadenamiento Productivo Acompañado Durante todas Sus fases Por la prefectura Desde la fase De capacitación A través del Instituto Tecnológico Superior De la prefectura En la fase De puesta a punto Obviamente Con el acompañamiento En la parte técnica Del desarrollo De proyectos Para dejarlos listos Como sujetos de crédito El acompañamiento Durante la fase De la cadena En sí De comercialización Y finalmente La prefectura Como un ente De búsqueda De compradores A nivel de la provincia De la ecuadora Internacionalmente Este acompañamiento Es precisamente El resultado De nuestra política Transversal Nuestro gobierno Provincial De lista 9 Propone una política De gobierno transversal Que brinde soluciones integrales Transversal De qué manera O a qué se refiere Que cubra las necesidades Del pichintano Desde su nacimiento Hasta su fallecimiento Dentro de las competencias De la prefectura Pero no solo De personas naturales Sino jurídicas también Un poco aplicando Los resultados exitosos Del proyecto Del plan Toda una vida Del gobierno central Pero no solamente En la parte de vivienda Sino con todo Lo que esto conlleva Yendo más allá Dando un paso más Transversal ¿Y verticalmente? Bueno verticalmente Yo creo que Se dejó de trabajar Hace mucho tiempo Ahí viene el tema De la conformación De partidos políticos Ideologías Disciplina partidista Yo soy un convencido De que mientras Estamos en campaña Por supuesto La ley nos obliga A correr con un vehículo Con un color Con una bandera Una lista Pero en el momento En que ya llegamos A los cargos Para los cuales Hemos sido elegidos Por la ciudadanía Tenemos que ponerlos La bandera de Pichincha Trabajar por un bien común Marcelo Quiero agradecerle Ya me hacen la seña de corte El tiempo ha pasado volando Pero quiero a ustedes Las palabras finales Para la gente Que nosotros tenemos Cobertura Telefuesos En todo Pichincha Así que Sus palabras finales La invitación A que acudan Masivamente Este 24 de marzo Y tomen la decisión De elegir A los mejores protagonistas De esta ley electoral Por supuesto que sí De una manera invasiva Esto se trata de propuestas Esto se trata de responsabilidad Esto se trata de devolverle A las elecciones La seriedad Y la dignidad Que tuvieron alguna vez Tomemos la mejor elección Castiguemos en las urnas A quienes insultan De la inteligencia De la inteligencia Del elector Colocando candidatos De la farándula De la tecnocumbia De la prensa rosa Depende de nosotros Que este día 24 En este domingo Y a pocos días Pongamos la primera piedra De la nueva forma De ser política La política ciudadana Esto se trata de propuestas No de campañas millonarias Que luego van a ser recuperadas Del momento de llegar A la administración Gracias Marcelo Muy gentil Está bien Muchas gracias Amigos Marcelo Ayo Candidato a prefecto Por libertades pueblo Listas nueve Hasta la próxima amigos Un tiempo con las noticias Desde la capital Un tiempo con las noticias De la capital Quito TV Un tiempo de noticias En Telesucesos Canal 29 Un tiempo con las noticias 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 ¡Gracias!